Y nada dormida, y dice cosas también Dory dice muchas cosas cuando duerme, ¿ok? Dame la llave de tuercas, yo lo reparo Pero papá, ¿y si Dory nada dormida otra vez? Apuesto a que fue la única vez Ahora, ¿qué tal si regresamos a dormir? ¿Dory? ¡Dory! ¡Siete, ocho! ¡Ramón! ¡La Berteno acaba de atacarnos! ¡Un delfeno! ¡Se llevó a todo el mundo! ¡Papá! ¿Cuál es tu plan? Rescatarnos y volver a casa a salvo ¡Lo logramos! ¿Usarás recortes para liberarlos? Puedo